Hola, supervivientes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Conan Exiles, bienvenidos a Calamitous. Ya sabéis, lo estamos haciendo en directo por la plataforma morada, os podéis suscribir, es totalmente gratis, tenéis el enlace aquí en la descripción del vídeo, y si lo estás viendo por YouTube, suscríbete, que también es gratis. Bueno, os comento, vamos a hacer una misión, mira, estamos aquí, y lo que tenemos que hacer es aprender, bueno, realmente lo que tenemos que hacer es comprar un libro de magia, que se encuentra en el pasaje, ya os enseñé cómo había que ir allí, pero antes de ir allí, hay que aprender una serie de pasos de magia, porque si no, no se puede comprar el libro. Así que venga, vamos a hacerlo desde el principio, y os lo enseño. Estamos aquí, en el Faction Hall, aquí tenemos al Grand Master Ferongar, ¿cuántos? Bueno, para poder hacer todas las misiones, primero tenemos que aprender esto, ya lo está aprendido, The Ancient Arts, y para poder comprar el libro de magia que está en el pasaje, tenemos que hacer esta misión, yo ya la tengo hecha, se llama Magic Blood Dark Next Within, y os voy a enseñar, bueno, en realidad os vamos a enseñar, porque vamos a ir unos cuantos para hacerla, dónde hay que ir y cómo hay que hacerla, así que venga, acompañadnos, que es una aventura muy chula. Aquí hay que ir, te ayudo acá, ven, ven, ven por acá, por arriba, por arriba, por donde está el mamut. Aquí. Mira, la ventaja, la ventaja de la magia de fuego, lo que hago, mira, lo reviento con mi magia. ¿En serio? Ahorita, ya está. Y eso que ni le has dado, eh. Eso que ni le he dado. Thank you. Sí, por aquí veo, por el caminito este. Hay que dar un pequeño salto, pero... Os veis, ¿no? Montaos ahí en el pollo. Claro. Aquí hay que dar un pequeño saltito del pez, pero se puede, ¿eh? Coge carrililla y suelta. Sí, claro, Leche, vosotros vais con el pollo. ¿Quieres que te construya un puente? No, 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 no. Pasa, pasa, anda, pasa. Tengo aquí cimiento, ¿eh? ¿Te quieres? Tranque. Como me caiga es culpa vuestra, ¿eh? No, no te caes. Ya, ya. A partir de aquí, ¿dónde están? Detrás. Estoy. Sigue en el camino, sigue en el camino. Vamos para arriba de ahí una vez para aprender la magia de... ...se ligado. ¿Por qué? Hay un pilero de arriba. No, no, no. No, no. Claro, The Well es el pozo Oye, mira, me ha dado grapes, uvas The Well es el pozo No es la rueda Es el pozo de esquelos ¿Ya habéis oído todo? Lo malo es que se ha hecho de noche No, estamos en las escaleras Por la parte de atrás ¿Por aquí? Sí, yo lo que me dejan los lobos O sea, según van subiendo Por acá, acá hay que trepar Como no voy a tener antorcha Sí, 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 yo lo conozco Si, habríamos hecho esta mazmorra cien veces Venga, os pongo luz Ven subiendo si quieres Ya, yo prendo uno Ven subiendo alguien ¿Estás? Sí, sí, suban, suban Venga Van por la magia de fuego Exactamente, Ceutus Eso es Listo, por acá Una serpiente A tomar viento Vamos a matar, vamos a matar Acá vamos a matar a esqueletos Anda, 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 anda Y estos Son de 4.500 A pelear Son muchos Pero, atacar, cabrón, ¿eh? Hey, es a tus seguidores Oye, que le está pegando a mi caballo ¿Pero será? Madre, que lo parió Mis perros están liados Oye, estos sueltan plagas No, no, no Tengo que poner un petate Tengo que poner un petate Yo tampoco he puesto petate No veo nada con esta gente aquí pegando, ¿eh? Me matan Vale, yo Estos que te tiran Que me estoy desangrando, macho Eh, como una nube Joder Pero no es clara No es clara Vale Venga, ahora sí Ya puse petate Ya estoy más tranquilo Yo lo he puesto también Ahí delante Mis perros están peleando por ahí Vale Sigo perdiendo, ¿eh? Sí, yo también, tío Cada vez que me acerco A que no me traigo yo la centamecano ¿A quién no te has traído? Es la... La cóctima A ver, yo tengo aloe vera Pero no mucha Sí, me refería a esto Vale, te puedo dejar algo Aunque me voy a verlo mal Ven aquí Pilla Ya dice, ya matamos Este era el único peligro ¿Dónde? Aquí A mi lado Toma Pilla esto Vale, hay que picar a esta gente ¿Da algo? Con el cuchillo Con el cuchillo Con el cuchillo ¿Eso ya? Sí, sí Ahí te va a dar Ah, ectoplasma Ya, eso Eso, conservalo Vale, pilla tú también Venga, yo ya he cogido dos Lleven, lleven, lleven Todos, todos Yo ya tengo bastantes Sí Vale, tres Ah, yo le doy con el de carnicero Cuatro Déjame a mí Y luego repartimos Ectoplasma es con esto Hay otros huesitos que te da especiales Con el cuchillo de carnicero O sea, tienes dos Dos materiales Te las voy a meter Venga, hay... Sí, mira, aquí hay más Espérate Que aquí hay varios No hay que tirarse, ¿no? No, hay que subir Me he quedado enterrado con los perros Ah, mira, aquí hay... Ok Sí Déjame moverme Mira, me has embolizado Tonta la pared En este Obelisco, a ver, vamos Pobre chica, ¿qué le has hecho? Aquí está, aquí está el... ¿Cómo se llama? El obelisco Y este? Fair Tour Stormcaller Este es de los Stormcaller Debe ser para una de sus misiones Vale Tiene que venirse para acá, seguro Pues qué bien Esto, aprendan Esto es Escudo del hombre serpiente Tira el hombre serpiente Pulsa, jabalina, charrojadiza Sí, pero esto es de... Los hombres serpientes ¿Ves? Es normal Ajá Ya, ahora sí, a tirarnos Ok Venga ¡Ah, no puedo con los perros! ¿Cómo decía? ¿Quién era? Pedro decía ayer Por Narnia Y se tiraba Por Narnia Ya dice Vamos Ese es el que hay que hablar Ajá Necromancer... ¿Todo al perdido? ¿Eh? Ah, vale, vale, vale Nada, nada, nada Que no... Vale Es... Uy, qué cara tiene el tipo, ¿no? Se llama Necromancer Felekai Roder A ver ¿Qué nos manda? Vale Aprende Demonic Y Atunement Ya está 6 Bueno, creo que es donde está... Ah, Soul Sacrifice En el mapa, ¿no? En la sala del mapa, ¿no? Ajá En la... No, no, no No creo que es en la sala del mapa Sí D6, D6, D6 D6 es la sala del mapa Bueno, eh... Nobelico... A ver, D6 D... D6 Eso es en el centro de la ciudad sin nombre Sí, es en el centro, pues por eso ¿Dónde es el sacrificio? Ajá Bueno, ¿vas a matar al estero de una vez? Venga De paso Vamos ¿Aquí estamos? Para que se abre la puerta es esto KFC O sea, el pollo se llama KFC Mi pollo Es cosa de Daiken Daiken Le ha puesto esos bichos ahí Vale, ya estoy en el mapa Eh... Yo no tengo el obelisco de la ciudad, ¿eh? Oh, pero lo estábamos usando era que le das clic Pero ya os habéis ido los dos Sí Pero qué cabrones sois, ¿no? A ver... Espera, espera... Un mapa... El más cercano es de mi casa Ah, pero usa el de... El de... El de remanente, pues El de remanente, pues... El de remanente sí lo tienes, te pongo Pero sois unos huevones Pero no haces... No vienes con nosotros Yo qué sé... Espérate, espérate... No veo... Tengo todo el bicho ahí metido en medio Sardinilla, tío Aparta Espérate y desesperado Eh... Yo a mi casa con el obelisco hasta allí Y te traigo Vale Vale, esto se casca ya Más uno Cataclón Vale La tenía que haber reparado antes de salir de casa Quest Location Eh... Maven and Frederick Maven and Frederick Vamos a ver Maven Storkaler Ah, estos son de mi facción, entonces Maven de Felgar Order Arquero Mmm... Interesante, interesante ¿Y Frederick dónde estará? Aquí está Frederick Joder, qué mostacho tienes, Frederick, tío Guardián de Felgar Elba no Vale, espérate que voy a prender el Oh Ya que estoy Mira, mira Según la posición Ya estamos muy lejos de la posición Salmon of the Felgar Order Qué chula Eh... No es acá No es acá Vale Eh... D6 ¿Y cómo sabes que estamos lejos? Sabiendo a mano derecha Por el minimapa D6 Por el minimapa Sabiendo de aquí a mano derecha Toda esta zona de la derecha ¿Y cómo lo sabes? Ya, ya, ya Ya Porque lo ponen en el mapa ¿Ve? Aquí estamos en el D6 Vale Eh, mira cómo se ve la ciudad sin nombre ¡Chipante, tío! Toda esta zona de la derecha Eh... Pero no tienes para arriba ¿Y este buen hombre? Ah, mira, ese le conozco Tú y yo nos hemos visto las caras varias veces, eh ¿Para qué quiero cargarme al esqueleto este? Miren, por aquí, por aquí Ah, aquí está, aquí está Eh, 10 tengo de ectoplasma Vale, ¿dónde es el LON? Creo que es por acá Venga, fíjame Si estamos dentro del cuadrante, pero... ¿Dónde está buscando su cosa, de la marina, ¿verdad? Sí, nos manda acá, en la ciudad sin nombre, en D6 ¿Saben dónde está la Madre Roja? Sí Ya Ya, ya te veo Eh, por aquí, venga Tengo la torta Venga ¿Te llevo un pollo? Venga Agárrame Creo que los de tu clan, sí los puedes agarrar Cargar Está flipante el Oceo sin nombre, eh Mira, hay meteoritos ahí Uno, dos, tres, cuatro Es verdad, no Estos son buenos Pero los de la campeona, ya tengan cuidado Pero eso se... ¿Cómo se revientan? ¿Igualito? Igualito Cuando lo rompen, sale un esqueleto de clan Ah Y son fuertísimos Sí No lo conocía eso Yo nunca... Yo nunca he... Yo nunca he roto nunca un meteorito de ese Ah Vamos a tener que escalar, ah ¿Aquí? ¿Aquí de arriba? Aquí arriba tenemos que subir Vale, pues entonces Enfaleamos por aquí Sí, pero... Deberíamos estar acá Al pollito Acá pueden descansar Dan un giro para acá ¿Ven? ¿Ven dónde estoy? Sí, sí Se ha subido Ya suben No, yo sí Arriba ya Y aquí arriba creo que se están peleando Sí, en mis cerros Sí Por ahí hay un descanso de este Si quieres cargar tu... Sí, yo creo que me he acelerado mucho Vamos a esperar Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Con qué están luchando? Con el geleto negro Ah, pues Con el geleto negro Los que tienen más que ha visto Además que no, los molestos están vestidos Como con algo señal y se pueden tirar En la escalera Uy, se venció Uy Ah, no puedo, tío Es como que hay algo ahí No me ha dejado A eso lo mato yo con el arco mío Mierda, me quedo haciendo esa mina Guaselón, colega No veo nada Estoy matando al que está cerca La magia mola mucho Pero te puede dejar ciego A ver si se hace de día Sí, cuando estás ciego Sí O sea, tengo la garganta un poco pillada ¿Dónde están mis seguidores? Me están haciendo ni caso Ni aviento Vale, yo me hago aquí a dos Ya está Voy para allá Y listo Aquí hay tres juntos Vale, estoy cogiendo esto Espérate Aquí hay esto Ahora tienes que hacer click a este altar Para aprender De todo ¿Quién se arriesga? Yo ¿Qué dice yo? Venga Mira, mira, mira Hola, tío The dark art of blood magic Ya aprendiste Ya aprendí y no me he muerto Claro, eso es porque Lo hemos iniciado bien la misión Ahora Si no iniciaras la misión Y te vienes de frente acá Diciendo No Yo paso las reglas Mueres Así es Vale Y ahora el coco se muere Ya verás Listo Vale Ya tenemos la magia Una vez que he hecho eso Vamos a matar a la madre roja Ya que estamos por aquí Vale Un segundito Voy a recoger el petate Y ahora el coco se muere